¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo me había traído todo mi set, pero no contaba con que Joyce tenía las uñas perfectas Yo traía algo para quitar la cutícula, así que no la usaré Y sus uñas están muy bien Lo único que voy a hacer es quitarle un poquito de la superficie Nada más como que lo brillosito Con una lima suave Esta tiene dos caras La que estoy usando aquí con Joyce es muy, muy suavecita ¿Ok? Y lo vamos a dejar así Otra cosa que vamos a hacer aquí Tener mucho cuidado Es decidir si el tamaño de nuestra uña está correcto Y lo vamos a dar una formita con una lima ¿Ok? Así lo vamos a hacer en todas las uñas Pero está un poquito difícil para Joyce Esto ahorita se está contorsionando Está hasta acá para poder alcanzar y que se vea esto Porque no tenemos quien nos ayude a grabar Así que haré una uña Ya que hice esto, Joyce Quito el polvito Y dentro de Está rico Petunia Dentro de nuestro paquetito Viene uno que dice PH Bond Que es un deshidratador Es un liquidito Y lo que vamos a hacer es Aplicar en la uña Bueno, entonces ya puse Acuérdense que nada más vamos a hacer una uña Y ahorita O sea, te voy a dejar una uñita así Nada más como una uña Ok Cuando cumples otra uña Te voy a hacer otra uña Hasta la siguiente Muy bien No, vamos a hacer una uña para que todo vea Ok Y luego el que sigue es uno que dice base Ok Y ojo Lo vamos a poner Es un liquidito blanco Esto un poquito espesito Lo ponemos en el dedo En nuestra uña No hay pierde ¿Ya viste, Joyce? Sí Ahora Esto nada se seca Nada se va a secar, o sea Te equivocas, lo quitas No pasa absolutamente nada Porque se seca por medio de luz Que es el led Mira, pon el dedito Y la base se va a dejar 10 segundos Así que vamos a contar Uno Dos Ok 10 segundos Fuera ¿Huelen el dedo? No, está chicharrada No, no, no Todavía no está seco De hecho está mojadito No lo vamos a tocar, ok Después ahora sí vamos a aplicar el color El color es este Que ya lo tengo yo Es como un rojito Está de moda, ¿no? Ajá El color es el dedito In style Ahí vienen ahorita Los de los Los colores que están de moda Y aquí Ojo Tenemos que tener mucho cuidado Porque no te debes de salir A la pelecita Porque como es plástico Se va a secar Y se va a despegar De la uña El plastiquito Y se va a ver muy feo Entonces Solamente En la uña ¿Qué pasa si te equivocas? Si te sales de la uña Pues yo me ayudo siempre Por ese tipo de cutie Que a veces no se los he comido ya Ay, ¿me dejaste el lenguete? Es verdad Petunia Petunia, ¿qué le hiciste? Petunia Oye, no me ha llevado Perdón Ya se fueron los defensores de Petunia Para decir que no fue ella Pues yo me hiciste Petunia Bueno, qué bueno que no me equivoqué Pero si llegan a equivocar Pueden usar un pincelito O un Q-tip Que tiene la puntita especial Para maquillar Un Q-tip para maquillar Pero me quedó muy bonito, ¿no? Sí, sí Me quedó bien Ok Los colores oscuritos Van 30 segundos Dentro de la luz LED Así que vamos a esperar Que pasen 30 segundos Ahí está Ya rescatamos los Q-tips Que les había dicho Vean lo que quedaron De los Q-tips Pero bueno En teoría El Q-tip Que yo les digo Es así Pero bueno, si se equivocan Con la puntita Lo arreglan Ok Me quedó perfecto Se armó de la uña Bueno, ya le hice una capa Le voy a dar dos Porque se ve más lindo Ok Entonces Una más Y otra vez 30 segundos Dentro del aparatito este de LED Que no es de pilas Ok Se conecta a la luz Bueno, el penúltimo paso Que se llama Top it off O sea que es un Top it off Que es una base selladora Una base selladora También es un poquito espesa Pero no tanto como el que usamos al principio El que es la base Y además lo ponemos aquí encima Y este también lo vamos a poner en la luz LED Por 30 segundos Y mientras pasamos 30 segundos Yo aprovecho para hablar Gracias a Ivette Que nos está grabando Que lo tienen que ver Esta es la mano aquí La otra en el agua Un perrito aquí arriba Un perrito aquí al lado Pero el control El control Claro De los Todo bajo control Todo bajo control Pero aparte te traigo Les digo, ese va a ser tu regalo Flaca Pero te traje un Que obviamente ya se lo comió Petunia Pero si quedó vivo el regalo Si, allá está Lo puse en mi tocam Ah, muy bien Oigan, quiero Aclarar que de corozo a Joy Siempre es todo verde Todo su cuarto es verde Todas sus ropas es verdes Todo es verde O sea, todo es verde Entonces si nos vemos verdes Es porque las cortinas están verdes Porque aquí está verde Genial Ya, ya es esto Ya quedó Listo Ok, último paso Y es Enseguir el dedo No crean que porque ya le puse la base Y todo está 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 seco No está seco Si le tocas Está mojadito ¿Cómo se va a secar? Con este liquidito Que se llama Es el limpiador de superficie Que también viene dentro del kit Ok Es el kit con todo lo que le he puesto Y otra cosita Que para cuando te lo des Te las quieras quitar en tu casa Con un líquido especial Para removerlo Porque es plástico Y para que no te eche Para tus cutículas Y este liquidito Bueno, yo voy a poner aquí una gotita Ya Tócalo Ya no va a caer con nada Es súper padre, ¿verdad? Sí Mira, enseño Ok Pues bueno Estas son las famosas uñas de Gellich Que ahora sí te voy a hacer todas las demás Listo Muy nice Gracias por aguantarme aquí un ratito Está muy padre No se van a caer con nada, Joyce Este, el color está de moda Y es como un plastiquito Así que puedes usar acetona Puedes usar lo que tú quieras Creo que me veo muy fea No, no es muy No A ver, ¿qué traes? Una paleta Ay, no, es cierto Sacó mi paleta Hey, dame mi paleta Porque se la va la pregunta Porque vean que trae mi paleta a la bolsa Petuna, ¿qué osos contigo? Ay, yo, este cabra muy bonito A mí me gustaban mucho Y pues bueno, ya saben Pueden trabajar en ello Es Gellich Yo lo conseguí en Sally Este kit Supongo yo lo venden En otras tiendas En productos donde venden Cosas de belleza Si no pregunten ahí O entran a la página de Sally Y lo ven Es un Gellich Es un mini Y pues está muy padre Porque puedes trabajar con él Ok Gracias por verme Gracias Joyce Por invitarme Por dejarme hacer esto Y pues bueno Adiós Chau 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 Gracias.